La Asociación Gastronómica Folclórica Cultural Boliviana, Padre Vento, Plaza Cantuta, prepara la gran celebración por el Día del Niño. Un día muy especial para todos los niños, porque tendremos diversión garantizada desde las 12 del mediodía. Con brinquedos, tobogán, pula-pula, piscina de boliñas. Además, no podría faltar los salgados, salteñas, empanadas y bolos, para tener la alegría bien dulce y fresca. Algodón dulce, heladitos y claro, mucha alegría. Y para matarse de risa, llega el payasito Bachistocito de Brasil. Además, un grupo de mágicas, todo en la Plaza Cantuta, este domingo, 9 de octubre. Con el patrocinio de Remés Expresa, el apoyo de Bolivia Cultural. Centro de Apoyo al Inmigrante, Cami, Busines Turismo. Te esperamos con toda la familia. ¡No falte!